En España, bendita tierra, donde puso su trono el amor, solo en ella el beso encierra, armonía, sentido y valor. La española cuando besa, es que besa de verdad, y a ninguna le interesa besar con frivolidad. El beso, el beso, el beso en España, lo lleva la hembra. Muy bien. ¡Gracias! 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 Que la ronda nos muera Y hace daño Que tantaская Y se acaba por llamar ¿A dónde va? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!